Y así recuerdo Fue cosa de un instante Sentir la cosquillita La vainita que uno siente Algo raro está pasando Dije yo Como el sol y la luna Enfrícen tantos años Hoy siento que me gusta Que me encanta Me fascina Que me estoy enamorando de vos Te quiero a ti Bien cerquita mi vida Alegrando mis días Muy feliz en mis brazos Mi amor Yo veo en ti Y camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Y así estoy yo, yo Y estoy flechado, flechado, flechado Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy loco por tu amor Por tu amor, por tu amor Me enemigo a lo que sea Por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Y estoy loco por tu amor, mi amor Me enemigo a lo que sea Por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Ay dime que sí, ven por favor Mira que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hablo con Dios Pa' que sea el padrino y protege este amor Y así estoy yo, estoy tramao, flechado, flechado Enamorado de ti, tragado Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me enemigo a lo que sea Por tu amor, por tu amor Porque estás aquí a mi lado Y para la reina de mi compadre Checho María Paz Rodríguez Y su mamá, mi mamela Y es mi querido Valle Gumpar Poncho Julián, Carlos García Y Erick Rodríguez Dios me los bendiga muchachos Suerte Morre Salúdame a Paulina Cabello Fiel Martinista Ay, solo quiero Que sepas que en mi alma no hay ni una tristeza Bendigo el día que tu amor tocó mi puerta Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme Prometí a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte Y con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, pobre que contigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su reino Y dirá que hice con mi bendición Cuando te vi Cuando te vi Pude ser quien sería Se acabó la agonía De una mano diciéndome adiós Y si fue así Entendí que aquel día Dios me dio la alegría De encontrar en tus ojos mi amor Y así estoy yo Y estoy flechado, flechado, flechado Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor He leído a lo que sea por tu amor, por tu amor Porque al fin estás conmigo mi amor Y estoy flechado, flechado, flechado Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy flechado, flechado, flechado